Bueno, espero que les guste este video que comparto con situaciones insólitas de la vida. Miren bien a estos animales como tratan de conseguir alimento como de lugar. Vean al águila con su destreza y tenacidad tratando de robar la presa. Ah, pero el zorro no se deja y tiene su comida con todas sus fuerzas. Y mejor el águila se da por vencida, suelta la presa y eleva el vuelo sin haber conseguido absolutamente nada. En cambio en esta otra parte se ve a un dulce pingüino con una señora ya de edad avanzada. Parece que el pingüino le está siguiendo o le quiere acompañar. Y la señora como que le dice que no, gracias, que regrese por donde vino. Qué simpáticos los dos. Esto sí que es maravilloso y tierno a la vez. Un gato y unos cuantos pollitos reparándose de la lluvia en un cesto. Y qué bonito, cómo se acurrucan con la cola del gato los pollitos. Como si fuera la verdadera mamá. Este otro también es maravilloso, ver la inocencia de un niño todavía pequeño, cobijando con una manta a su gato. Lo bueno que el gatito colabora, eh. Y en este otro, qué tremenda inocencia. Unos lindos cachorritos haciéndole bullying a un gato grande. Y lo bueno es que el gato no les hace nada y le sigue el juego. Y por último, qué hermoso ver a este perro jugando con su dueño en un centro comercial en las gradas eléctricas. Qué animal inteligente. Se ve que está bien entrenado y bien cuidado. Una gran mascota. Felicitaciones a su dueño. Verdaderamente los perros son los animales que proporcionan una sensación de bienestar emocional a través del amor incondicional que nos dan. Por eso son una valiosa compañía y consuelo para las personas que han sufrido traumas personales, como la pérdida de un ser querido. Solo los que tenemos a estos animalitos en casa sabemos lo valiosos que son en nuestras vidas. Por eso no lo abandonen ni los maltraten. Si no están en posibilidades de tener, mejor no las tengan, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!